¡Aguas! 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 ¡Aguagar a la camisa! ¡La cachilanda! ¡Agué! ¡A ella tú lo ves! Oye, no se está bailando para ser dominicano Venga aquí vamos a bailar, estos dos somos hermanos No bailan en Venezuela, no bailan en Panamá Este ritmo es africano, donde quiera pa' acabar ¡Este colegio! Que bueno es, fuerte la risa, serena chilanga, taca chilanga, esto no es pachaca, a ella tú lo ves A un bebé, fuerte la risa, serena chilanga, taca chilanga, esto no es pachaca, a ella tú lo ves ¡Te quemo! ¡Agua! Ya yo sé que te gustó, quiere bailar otra vez, báilalo en la punta al pie y verá que bueno es Ya yo sé que te gustó, quiere bailar otra vez, báilalo en la punta al pie y verá que bueno es Que bueno es, fuerte la risa, serena chilanga, taca chilanga, esto no es pachaca, a ella tú lo ves A un bebé, fuerte la risa, taca chilanga, taca chilanga, esto no es pachaca, a ella tú lo ves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!